Hoy le canto con orgullo a un gran gallo guerrerense El lindo Delgado Soto muy querido por su gente Fue nacido en el Guayabo del estado de Guerrero A sus 17 años se fue en busca de sus sueños Siendo un sargento primero en las pilas del gobierno Logró ser comisionado de guardias presidenciales Fue un hombre muy exitoso pues tenía las cualidades Fue un orgullo de su pueblo y también para sus padres Conocida por la gente Pero su nombre es Yolanda Una mujer muy valiente De una dinastía rana Gente fina y muy derecha Fue nacida en el Guayabo del estado de Guerrero Por toda tierra caliente y también el extranjero Si digo Yolanda rana Saben a quien me refiero Aunque hoy vive diferente Pero nunca se ha olvidado Que su inicio fue muy duro Pero es cosa del pasado Trabajando con sus hijas Tiene su propio mercado El aplauso en cabina ¡Bravo! ¡Bravo! Chabas a los arreglos pesados que vienen El segundo material discográfico de arreglo ventil y es originario En Fierre Caliente Canalito Dices que ya se está cocinando la tercera producción Sí, gracias a Dios por ahí Ya empezando a trabajar con los arreglos musicales pues de mi parte por ahí escribiendo música y ya preparando por ahí el estudio para entrar en una manera aquí tenemos saludos de parte de Anely Flores aquí escuchando la bonita entrevista nuestro amigazo Rengolo Valentini su originario en Cierra Caliente también nos dijo que vamos a regalar cinco pares de boletos vamos a regalar cinco pares de boletos para toda la receta que nos está escuchando ahorita a la gente que vive en Loday, California en Estote, California, en Gal, California porque se presenta Rengolo Valentini nada más y nada menos que este viernes